El equipo ya tenía correctamente estipulado los premios antes de comenzar a competir y es normal en todo club que siempre hayan algunos incentivos, estímulos adicionales. El presidente y su junta directiva no escatimó esfuerzos para en determinados partidos poder darle una motivación adicional al jugador, no por el dinero, porque al final un dinero repartido entre 30 y 35 jugadores termina siendo una tontería. Era la demostración, era buscar que el dirigente, que el jugador sintiese que el dirigente también estaba comprometido, que el dirigente también apostaba a ellos, porque si hay algo que siempre tuvimos claro y que le inculqué a los jugadores es que el dinerillo que estamos ganando en este momento iba a ser importante, cómo no, para comprar los regalos de Navidad, para terminar de pasar un año tranquilo, de poder tener una buena cena navideña, pero el ser campeón, el ser campeón nos cambia la vida. Ese era mi mensaje. El no agacharse a recoger un peso cuando por delante se le están pasando los dólares a montones, porque ser campeón significa la venta de jugadores al exterior, la vitrina para la selección, era poder alcanzar este logro que va a perdurar en el tiempo y que los va a mantener en un estatus muy alto.